qué tal muy buenas tardes amigos del canal bienvenidos un día más y un día más a donde a tu canal a mi canal a nuestro canal el canal global global del mundo del corazón bueno os doy las buenas tardes buenas tardes noche tarde noche o lo damos los dos mi grano y yo mirar lo que a quien tenemos aquí antonio david flores vamos pero antes de nada antes de nada lo que sí me gustaría es dar las gracias a todos los que ya sois suscriptores del canal de verdad muchísimas gracias cada vez somos más estamos avanzando muy muy o como decía mi abuela muy requete bien la verdad y los que todavía no sois suscriptores del canal no sé a qué estáis esperando de verdad os estáis perdiendo todas las exclusivas os estáis perdiendo todas las noticias os estáis perdiendo el canal el canal de referencia del mundo del corazón el canal del buen rollo el canal de la información el canal de las exclusivas el canal de las imágenes el canal el canal realmente es el canal en mayúscula yo os invito de verdad que lo hagáis os podéis suscribir en la pestañita de suscribirse recordar siempre darle al like si os parece correcto mi trabajo yo lo hago con todo el cariño del mundo de verdad lo digo y a la campanita para que para que la plataforma youtube te avise cada vez que realicemos un directo cada vez que subo un vídeo es importante yo desde aquí ya os doy las gracias de antemano porque sé que lo vais a hacer bueno antonio david flores antonio david flores está de actualidad más que nunca pero sobre todo sobre todo en este mundo de youtube mirar qué mirar qué cosa más más curiosa ahora que él no es el protagonista porque es verdad que de verdad que bueno hace dos semanas fue con la noticia que nosotros dimos aquí de lo del tema del hijo que ya no estaba viviendo con olga y tal pero es verdad que nada más no hay otra información más no hay nada así que es verdad que a nivel nacional tampoco es que sea ahora mismo la noticia del momento yo creo que ningún programa ahora está hablando de antonio david flores ninguna revista es yo creo que ahora mismo no es el protagonista de la información pero si en este mundo de youtube a mí me ha llamado mucho la atención y sabéis que yo no soy de los que me gusta comentar temas de temas internos desde el mundo de youtube y tal pero en esta ocasión en esta ocasión me veo obligado a entrar en materia porque porque bueno antonio david es un personaje famoso reconocido famoso ya en españa y todo lo que se mueva alrededor de él para mí es información es noticia y estoy viendo unos movimientos últimamente que me llama mucho la atención me llama mucho la atención estoy leyendo muchos comentarios ayer en el directo de ayer hablamos un poquito de del tema del mensaje fijado que él dejó en que él dejó en un comentario que no nos dejaba bien a algunos youtube youtuber entre ellos me encontraba yo es verdad que había a ver como un malestar no yo yo lo que sí noto lo que sí noto es que hay un un pequeño no un gran malestar en este mundo de youtube entonces me saltan varias preguntas me saltan varias preguntas y esas preguntas quiero que esta noche a ver si entre todos le podemos encontrar una respuesta yo quiero que esta noche sea un directo de esos de los que a mí me gusta de verdad un directo muy de comunidad muy de nosotros de verdad muy de nosotros y quiero saber quiero saber quiero que interactuemos mucho esta noche y quiero de una vez por todas realmente realmente saber qué es lo que opináis de antonio david flores vais a saber también lo que yo opino de antonio david flores pero también y lo más importante que opinan los compañeros de youtube de antonio david flores pero no que es lo que opinan delante de cámara porque lo que yo sí me estoy dando cuenta es que delante de cámara se dice una cosa y detrás de cámara se dice otra eso ha pasado toda la vida eso pasa en las televisiones eso pasa en el mundo de youtube en los periódicos eso pasa en la prensa siempre ha pasado una cosa es la formalidad de un directo de una de un programa y otra cosa es lo que tú puedes pensar personalmente de una persona pero estoy viendo movimientos muy muy extraños últimamente estoy viendo movimientos extraños por parte tanto de antonio david como por parte de compañeros se os voy a poner encima de la mesa ahora así como para abrir boca no ahora que estamos nada falta tres horitas no para para el directo de esta noche a las 10 de la noche recordar a las 19 de la noche en canarias os acordáis unos días hace unos días cuando de la información que el círculo más cercano de antonio david flores estaban preocupados más o menos no son palabras textual ahora mismo no me acuerdo exactamente como lo dije pero bueno estaban preocupados porque marta riesgo estaba controlándolo todo más o menos no es lo que yo dije no el círculo más cercano que no quiere decir que sea la familia círculo más cercano porque hay algunos que ya dan por hecho que era la familia bueno no quedan por hecho es que hicieron vídeo no es que la familia bueno yo que ningún momento dije la familia hoy 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 lunes alguien alguien se atrevería con todo lo que está pasando en estos últimos días con antonio david flores alguien negaría la información que yo ya día hace dos semanas o tres semanas no me acuerdo cuando cuando la se está dejando aconsejar por marta riesgo tal y como a mí me confirmaron me confirmaron las personas más cercanas antonio david pues como eso todo como eso todo no es que ante no si antes era mentira y ahora es verdad no 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 puede ser así no se hacen las cosas si por eso de una vez por todas lo que quiero es poner todas las cartas encima de la mesa y de verdad yo creo que es bueno también hablar de todo y por qué no vamos a hablar de antonio david flores por qué no vamos a Tener un debate si antonio david lo está haciendo bien lo está haciendo mal o los compañeros o yo mismo es que no lo estoy haciendo bien esta noche vamos a salir de duda os espero a las 10 de la noche aquí que es tu canal mi canal nuestro canal nueve de la noche en canarias eso muy grande nos vemos nada de aquí a tres horas